¿Tú sabes cuántos cubanos han muerto tratando de cruzar el estrecho de la Florida? No lo sabes. Más de 78.000 cubanos, brother. 78.000 cubanos, recuerda. ¿Sabes cuántos presos políticos han matado en el paredón de fusilamiento? Ya sea en el asesino del Che, el asesino de Raúl, el asesino de Fidel. En las cárceles de Cuba, más de 3.000. ¿Entiendes? Eso tú no lo sabes. Tú recuerdas lo que pasó con el remolcador 13 de marzo. Lo que le hicieron las tropas guardafronteras al remolcador 13 de marzo. Lo hundieron en el mar. 54 pescadores se murieron. Pero hay más cosas que tú no sabes. Tú lo vas a saber hoy. Hoy tú vas a saber quién soy yo. El influencer Michael Castillo Pérez, alias Michael Elosombo. Hoy para mí es un día sumamente de dolor, muchas sumamente triste. Porque todos sabemos perfectamente de que todos los cubanos sentimos dolor, molestia, inconformidad con lo que está pasando con los jóvenes en Cuba y con los jóvenes con los presos políticos. Pero cuando te toca más de cerca, ¿no? Todos te tocan, pero cuando estás más, cuando estás más, y es como un hermano para ti, es como una familia para ti, como es el caso de Michael Elosombo. Que para mí es mi hermano, para mí es mi todo. Ese muchacho para mí lo es todo. Michael Elosombo. Nos conocemos desde niño. Nos conocemos desde niño. No es que nos conocemos ahora. Nos conocemos desde niño. Yo conozco a Michael desde que era un niño. Y hoy me levanto con la noticia de que, lamentablemente, Michael Elosombo tiene una petición de 10 años. Una petición de 10 años por un artista. Un artista que solamente a través de su arte, a través de su forma expresada, su dolor en contra de ese régimen, ahora ese régimen pide 10 años de deprivación de libertad para Michael Elosombo. Un artista, un artista ganador de un Latin Grammy. Un artista que el que tiene el placer de conocerlo sabe lo ser humano que es. ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo le dio un rumbo a su vida? ¿Cómo dejó de ser ese muchacho marginal, ese muchacho de barrio, ese muchacho problemático? Para convertirse en ese hermano, en ese vecino, en esa persona donde tú podías llegar y plantear tu problema y salir a ayudarte. Ahora ese régimen se empeña en caer su voz. Se empeña en silenciarlo, como ha silenciado muchas personas. Como ahora mismo muchas personas presas en Cuba. Les pido perdón. Esta directa no estaré mencionando a los cientos de presos políticos que hay, a los cientos que conozco, porque es algo que me toca en el personal. Más allá de un hermano de lucha, más allá de cualquier cosa, es un amigo. Fue una parte de mi familia. Su hija me dice tío, mi hija le dice tío a él. Y entonces, de verdad, cuando tú... Cuando tú ves estas barbaridades de la editora, tú dices, wow. Pues decir Díaz Canel cingado, Díaz Canel cingado y bien. Porque tú eres lo más cingado que ha existido en esta faz de la tierra, Díaz Canel. Tú eres lo más cingado que ha existido en la faz de la tierra. Para que bloquee en la directa, para que bloquee en el perfil, para que no quede la gana hacer. Díaz Canel, tú eres lo más cingado que ha existido en la faz de la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque te estás dando a manipular, bro. Te estás dando a manipular por un viejo. Tres años, cuches para acá las barbaridades de estos hijoputa. De otro hombre. Yo nunca he dicho malas palabras, ¿viste? Yo nunca he dicho malas palabras. No me gusta decir malas palabras. Primeramente porque... No me gusta decir malas palabras. Tengo hija hembra y no me gusta que mi hija hembra oiga las malas palabras. No me gusta eso. Pero en este caso es tanto la rabia y es tanto la impotencia que siento que no puedo quedarme callalado. Tres años por una publicación, las peticiones, escuchen. Tres años por una publicación que Mayke hizo. Una donde salía Raúl abrazado de Azcanel. Otra porque difamaba de salud pública. Esto fue cuando la muerte de Dani, no sé si recordarán esto. Cuando la muerte de Dani, que yo fui junto con Anamely Ramos. Fuimos juntos a pedir su liberación allá en El Cotorro, en San Miguel del Barón, en La Juncena. Esa vez, salud pública, denunció a Mayke porque Mayke decía que salud pública había matado al Dani. Algo que pasó en la vida real. ¿No es verdad, Emil? Algo que pasó en la vida real, Emil. ¿Te acuerdas de esa ocasión? Que Mayke fue el primero de los primeros que se levantó su voz en contra del asesinato del Dani. Bueno, ahora mismo una de las peticiones en Mayke es esa. Esa denuncia que hiciera Mayke en contra de salud pública. Seis años, por supuestamente, querer quitarle la pistola a un policía. ¿Dónde es eso? Si todos vimos los videos de Mayke, donde Mayke es con las manos atrás del tiempo. Mayke le entendió que desgraciadamente con esa dictadura, con ese régimen, tú tienes que tener las manos atrás para que no te echen con nada. Y en todos los videos, Mayke sale con las manos atrás. En todos los videos, Mayke sale con las manos atrás. Otro delito por publicaciones contra la figura del presidente. ¿Qué presidente? ¿Qué presidente tiene Cuba? ¿Qué presidente? Cuba no tiene presidente. Cuba tiene un títere. Cuba tiene un títere ahí al mando de los castros. Cuba no tiene presidente. Diez años, a un joven, que Mayke, que es lo que está hablando con el FON, que ahorita está hablando por el privado, le decía cuánto quisiera estar yo en Miami ahora mismo para estar ahí, no sé, para reunirnos y él, dar el... no sé. Y así estamos hablando. Y así San Isidro me habla a mí de diálogo. ¿Qué diálogo? ¿Qué coño, tu madre? ¿Qué diálogo? ¿Están viendo que no puede haber ningún diálogo con nadie? ¿Que esa dictadura no cree en nadie? ¿Que no puede haber diálogo con ninguno? Porque no le interesa que haya ningún diálogo. Lo que le interesa es meter más gente presa. Eso es lo que le interesa a esa dictadura. No puede haber ningún diálogo. ¿Qué diálogo es que? Si mira, está pasando ahora mismo con Mayke, uno de los principales, muestra San Isidro, uno de los principales que levantó muestra San Isidro, mira lo que está pasando con Mayke ahora mismo. ¿Qué diálogo? ¿Qué coño va a haber? No puede haber ningún diálogo con ninguno. Mira lo que está pasando con Mayke. Lo que va a pasar con Luis Manuel también, seguro. Ya no enterraremos de la presión de Luis Manuel, porque están juntos en el mismo expediente. Ya no enterraremos también de la sanción de Luis Manuel. A mí que no me venga a ir el diálogo ninguno, que no quiero ningún diálogo de nada. ¿Qué diálogo es que? Dice Mayling, ellos quieren que todos los cubanos, Mayling, ojalá Mayke pueda salir ahora mismo de la prisión. Yo no quiero que Mayke se muere en una prisión. Yo no quiero que Mayke se muera en una prisión. Yo no lo quiero. Yo no quiero un mártir. Yo no quiero un mártir. Yo quiero un hermano aquí. Yo quiero un hermano al lado mío. Ya basta. ¿Por qué tiene que morirse Mayke? ¿Por qué Mayke está preso 10 años? ¿Por qué hay que creer que Mayke es un patroeta porque está 10 años para contar 10 años preso? No. No me da la gana acertarlo. Si Mayke va a salir de Cuba, que salga de Cuba, ese pueblo no se merece a Mayke. No se lo merece ese pueblo, no se merece a Mayke. Ni a Luis Manuel. No se lo merece. ¿Por qué razón tengo que acertar yo? De que Mayke venga con la sesión y te diga que Mayke no. Ni los jóvenes, todos los jóvenes, todos los personas políticos, ni José Luis Ferrer, ni Félix Navarro, ni todas esas personas que están ahí, que están a lo menos sancionadas con una pila de años. ¿Por qué razón tengo que enmolar yo a Mayke? Porque yo quiero que Mayke se enmule. Porque hay gente tan egoísta así. ¿Por qué razón hay gente tan egoísta? No, quédate en Cuba. Pelea en Cuba. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Acaso usted sabe lo que ha pasado, Mayke? Todo el tiempo con el que ha estado preso. No joda. Para mí sería un... Para mí yo haría lo que no tengo porque Mayke estuviera ahora mismo aquí, en Estados Unidos. Y estoy hablando de que se quiera molestar, que se molesten. No me importa. Que se vaya del aire directo ahora mismo y me bloquee. Que me bloquee ahora mismo. Que me bloquee ahora mismo si la gana la bloqueamos. Pero no entiendo que mis amigos tengan que morirse en una prisión o tengan que gastarse, perder la juventud en una prisión porque le da la gana a otras personas. No puede ser. Por eso no puede haber diálogo ninguno con la dictadura. No puede haber flexibilidad. No puede haber... No puede ponerse los paños tibios contra esa gente. Porque lo están pasando por arriba, lo están pasando por arriba. Estamos viendo que no están importando nada. No importa nada. Yo lo decía ayer. El abogado en Cuba es una figura decorativa. Bien ese abogado. El abogado no influye ni cojones en nada. Compen las malas palabras. Voy a ver y repito. Los abogados en Cuba no influyen un carajo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el que decide que hay tiempo de estar preso no en Cuba es la cingada de dictadura. No es ni abogado. No es ni tribunales. No es nadie. Es la dictadura la que decide lo que va a hacer contigo en Cuba en una prisión. Son esos los que son. ¿Por qué no va a equilibrar? Y desgraciadamente esa dictadura no va a soltar a Marquez sin vez que no sale del país. Sin vez que no sale del país y no regresamos nunca a Cuba. No va a soltar a Marquez. No lo va a soltar. No lo va a soltar. Así de simple ni a Michael ni a Luis Manuel ni a Oseaní Ferrer. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa dictadura está perdiendo un hilo. Lo que pasó el día 11 pasó porque el pueblo quiso salir a la calle. No fue porque no impulsó a ningún opositor ni ningún nada. Lo que pasó fue porque el pueblo salió a la calle cansado de los problemas que había. Y así va a volver a pasar cuando crean el momento que sea necesario el pueblo salir a la calle de nuevo. Pero no va a ser ni porque a Marquez está en una prisión ni porque el señor Manuel en una prisión ni porque el señor en una prisión eso no va a pasar. No va a pasar como está pasando el 11 de julio como los jóvenes van el 11 de julio. Hay padres que sí que tienen mucho valor que están dispuestos a salir a las calles a arriesgarse pero hay padres que no y lo entiendo porque tienen familia que cuidar y no reprocho a nadie que no quiera salir a las calles no lo reprocho no lo reprocho porque sé las consecuencias que detrás saliendo la persona a la calle o tres o cuatro o cinco nada más. Familia fue como les dije yo aquí no vengo a entusarle los oídos a nadie a nadie vengo a entusarle los oídos ok si me quieres seguir me sigues si quieres estar ahí compartiendo conmigo ahorita la comparte pero tengo que hablar tengo que hablar porque yo sí lo estoy sintiendo mira aquí tengo un nudo hecho en las gargantas tengo un nudo hecho en las gargantas ahora es momento de todos los artistas unirse también llegamos para las redes familia todo el mundo tengo que estar a los científicos que me están conectados para las redes cuando está pasando ahora mismo con Mikey yo sé que hay muchos presos que sé que hay que hacerlo por todo pero coño Mikey es un tipo que se lo merece un tipo que se lo merece porque bastante ha sufrido allá en prisión no ahora antes de antes viene sufriendo Mikey en prisión de antes no ahora de antes viene sufriendo Mikey en prisión entonces que se buscó obrado Díaz Canel porque Díaz Canel es cingado y bien Díaz Canel es cingado y cingado y cingado y bien eres un cingadón porque estás siendo títeres de los castros le están hablando con el funky a las personas que están allá en Miami le están hablando conmigo a ver si pueden hacer algo él me dirá yo estaré publicando si van a hacer algo en Miami ojalá estuviera en Miami para verlo arrancado cuando estuvieran todos los hermanos ahí una vez más una vez más que ya he demostrado que esa dictadura no va a tener contemplación con nadie esa dictadura no va a tener compasión con nadie no va a mientras estemos blanditos no va a seguir pasando por arriba y no va a rodear como está rodeando como está rodeando a todos los jóvenes del día 11 como está rodeando a todas las personas va a seguir haciendo esa dictadura ¿me entiendes? Michael no se merece ni un cojón 10 años Michael no se merece nada porque Michael no está preso Michael está preso por cantar por a través del arte a través del arte expresar lo que siente expresar lo que siente entonces para mí es injusto cuando veo a alguien un cajorón en las redes diciendo no que quédate en Cuba que pelea en Cuba cojones no manda nadie a quédate en Cuba que tú no sabes qué está pasando ahí tú no sabes qué pasa un preso político si decida quedarse bienvenido sea lo aplaudo y valoro su valor y su todo pero yo no quiero héroes yo no quiero mártires yo quiero personas que puedan seguir siendo la voz donde quiera que lleguen y Michael va a ser una voz donde quiera que Mike llegue Michael va a ser diciendo una voz donde quiera que llegue entonces yo quiero a Michael y a Luis Manuel aquí libre haciendo arte manifestándose en contra de la dictadura y el día que el pueblo de Cuba dentro de Cuba entienda que el momento se le cae va a salir ahora guarda la tarea de nosotros organizarnos y cuando ese pueblo salga ver cómo podemos apoyar a ese pueblo yo no sé que quede solo es un tema que estaré hablando después otro día en este momento ahora aquí estoy hablando de eso vamos todos a la red mis hermanos vamos todos a la red vamos a vender la red vamos a pedir por la libertad de Michael vamos a exigir la libertad de Michael yo sé que Michael porque estaban hay una campaña en la red pidiendo amnistía ¿no? algo de eso yo sé que Michael no va a aceptar amnistía porque Michael no hizo nada Michael no yo estuve leyendo muchas cosas del significado de la amnistía y una de las cosas es como que tú pides perdón por pertenecer a a pandillas y a nosotros Michael no Michael no tiene perdón de nada a Michael hay que liberarlo porque Michael no cometió ningún delito ok eso es Cuba libertad por el pueblo de Cuba estamos conectados familia estamos conectados vamos a ir ahí a las redes vamos a compartir la noticia de Michael la petición de 10 años los quiero mucho mis hermanos los quiero mucho de todo corazón gracias por estar ahí ¡Gracias!